Bienvenidos a un nuevo video Por aquí vamos caminando en las calles de Huayua Con unas casas que tienen una hermosa estructura Y vamos a grabar en los chorros de la calera de Huayua Pero está cerrado Así que será en otra ocasión Por ahorita solo les mostraré un poco De aquí caminando en las calles de Huayua Caminando por las calles de Huayua Un hermoso paisaje al fondo Pues ya está ubicado el volcán de Izal Con un clima muy agradable Y ya está ubicado el volcán de Izal Gracias.